Arrancan las competidoras de la cuarta competencia, la partida es algo lenta para el 8 Majestad de Oro, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte interna el 1, Babydales Inc. a tratar de tomar la punta, ataca por segunda línea Lily Bird, se acomoda muy cerca, en el tercero aparece Fifth Anniversary, en el cuarto Majestad de Oro, luego trata de acercarse allí a Rigby, mientras que la número 3 Valley del Sol se ha quedado en la última colocación. Babydales Inc. está en punta, presiona por la parte interna Fifth Anniversary, que pasó al segundo lugar, en el tercero queda Lily Bird, al cuarto se viene acercando Majestad de Oro en 21-12, el parcial para el primer cuarto de milla, luego lo viene haciendo la yegua Rigby, mientras que el 3 Valley del Sol empieza a acercarse, viene duro, este yegua es el último lugar, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal, es la cuarta competencia de la tarde, domina el 1, ataca Fifth Anniversary por el centro de la cancha y la que mejora bastante es Valley del Oro, por la parte externa pasó al 5 a la punta, Valley del Oro, donde el Sol trata de buscarla por la parte externa, pero tarde, les gana el 5, Fifth Anniversary, ganó Fifth Anniversary, segundo Valley del Sol, tercero el 1, la yegua Babydales Inc. cuarto para Majestad de Oro.